Bueno, ahora sí se está grabando. Ricardo, no sé si vas a decir algo o estamos ahí. No, Dino, para agregar, como decía Jairo, esperamos que este curso sea de su agrado. Ha visto tantas iteraciones. La última vez que hicimos el curso de conjunto fue presencial. El que hicimos de cohetería, que fue en 2019, también tuvimos lanzamientos y demás. Y bueno, este por las circunstancias es virtual, obviamente, pero por lo menos de la parte de cohetería, yo espero que cuando volvamos a la presencialidad poder tener un evento de lanzamientos como lo habíamos tenido anteriormente. Entonces, pero bueno, espero que lo disfruten y creo que van a aprender mucho y van a conocer mucha gente. Entonces, ahora sí, Marlo. Qué perfecto, gracias, Ricardo. Bueno, como se les comentó en la primera, en la reunión anterior, que se tuvo general text phrase y como pudieron ver en el forms que llenaron para la inscripción, el curso de introducción a proyectos espaciales se va a dividir esta vez como en dos partes. La gente que está más interesada, como la parte de biología, ciencias, biotecnología, en la que entra un montón de carreras, tal vez el nombre de biotecnología se crea un poquillo corto, pero en sí el área se abre a más opciones. Y la parte de cohetería junto con sistemas espaciales. Ok, en cada una de estas partes se van a tener lo que son clases introductorias para que puedan conocer todas las bases de lo que llevan los proyectos acá en text phrase y el área aeroespacial. Y en la parte de biotecnología se va a trabajar un proyecto que va más enfocado hacia la parte de misiones, donde van a desarrollar una misión con un objetivo específico y van a buscar una forma o van a establecer qué es lo que necesitan. Más adelante se van a dar más aclaraciones y más especificaciones acerca del proyecto. Pero lo que resulta con este proyecto es que se va a presentar, antes de que inicie el proyecto, de la parte de cohetería y sistemas espaciales para que se pueda formar en conjunto un proyecto final y ya sea que, digamos, la sección de cohetería y sistemas espaciales hagan todos los positivos y en este caso el cohete necesario para eventualmente lanzar esta misión. Bueno, como lastimosamente ahorita estamos en la parte de virtualidad, como mencionó Ricardo, y no vamos a poder hacer los lanzamientos que otros semestres hemos hecho. Pero igual, eventualmente la idea se podría hacer aunque sea de estos lanzamientos a nivel modelo. Y una vez realizado este proyecto, en la parte de cohetería y sistemas espaciales, se va a realizar ya la entrega final del proyecto. Siguiente, por favor. Quiero dar como un resumen enfocado a la parte de sistemas y eso. Si agrandes rasgos, se van a tener dos clases en paralelo, ¿verdad? Para la gente que puso ciencias o biotecnología, como le pusimos en el formulario, y cohetería y sistemas espaciales. Entonces, al mismo tiempo, ahora ya van a ver el programa, se van a llevar las clases como tal. El proyecto de Biotech viene primero, entonces ahí plantean ideas que la gente de sistemas espaciales y cohetería van a agarrar esa idea y van a hacer como el diseño para que se vea. Ahorita vamos a hablar más de qué son sistemas y cohetes y todo esto, ya van a entender mejor. Pero el punto es que, digamos, cohetería va a diseñar el motor que va a llevar la carga científica que diseñan los sistemas espaciales en función de lo que plantearon los de ciencias, por así decirlo. Y todo eso, al final, se hace una entrega final. Entonces, por eso es que están en paralelo y por eso es que se hace esa estructura así. La idea es que sea más integrada, pero con el programa que va a enseñar Maron va a quedar más claro, creo. Bueno, como les mencionaba Jairo, lo que vamos a trabajar son los dos cursos o las dos partes en paralelo. Bueno, la primera clase que tiene el cronograma con respecto a las fechas y también, bueno, para los que estudian el TEC, respecto a las semanas del TEC, la primera fecha que es hoy, tenemos la clase introductoria general para ambas partes y a partir de la otra semana ya nos dividimos. La gente que está interesada principalmente en cuentería y sistemas espaciales iría a la parte de propulsión y las personas que estamos interesadas a la parte de ciencias planetarias o las que dirigieron la parte de biología en el FORMS, bueno, hace ciencias planetarias que iban a ver los subgrupos en TIMSS también. Bien, bueno, eventualmente vamos a tener esta clase en la semana 5, el 15 de marzo, la introducción a misiones espaciales, la cual va a ser conjunta igualmente, ya que aquí se va a explicar como todo lo necesario, digamos, para una misión espacial, y cómo diseñarla y plantearla. Siguiente igual se dividen otra vez, bueno, cada uno en su parte, y, por ejemplo, en la parte de ciencias planetarias, tal que van a tener que... Y van a tener... No sé si soy yo, Maron, pero se recortó. Sí, se les está pegando el toque. Ok, vamos a ver. Dice el internet de acá. Lo siento. ¿Por dónde...? En la parte donde decía que se separaban de nuevo. Ok, perfecto. Bueno, estamos el 22 de marzo, otra vez se separan las clases, y en la parte de ciencias planetarias, se va a explicar de una manera más detallada el proyecto que van a tener que realizar, para el cual van a tener el tiempo hasta el 3 de mayo, que le van a presentar cada grupo, hacer en grupos el proyecto que elaboraron a la sección de cohetería y sistemas espaciales, donde estos van a elegir qué proyecto quieren, o escogen para lanzar, y de acuerdo con las dimensiones que... y los requerimientos que obtuvieron para su proyecto, van a desarrollar el cohete en torno a este. Igual, siguen dos clases muy importantes, que es el Project Management, que es todo el trabajo de los proyectos, y una clase muy especial también, que es con la Comisión de Género de Techspace, clase, bueno, que siempre ha sido un requisito para todos los pasos del Project Management y, en general, para ser miembro de Techspace, una parte muy importante. Ahí, bueno, aquí hay un error en la semana 14, un error de la semana 19 para los del Tech, que queda el 20... Y se fue de nuevo. Sí, se cortó. Bueno, mientras regresa, para la semana 19 del Tech, que sería la entrega final del proyecto, es lo que quería decir. Ya, de sistemas espaciales y cohetería. Entonces, los de Ciencias Pletarias entregan su propuesta, misión científica, el semana 11, el 3 de mayo, y la gente que coitería sistemas espaciales compra, no sé cómo, escogen cuál idea les gusta para lanzarlo. Y entonces, sin todo el diseño, y se acerca la exposición final de todo en semana 19, 18. ¿Cuál fue? Sí, ahí como para agregar, bueno, para el curso lo vamos a hacer así, pero usualmente, eso es como un fact ahí. Normalmente, quienes escogen el lanzador, digamos, serían técnicamente los científicos, los científicos y científicos de la misión, y no al revés, pero, en este caso, por los timelines y eso, vamos a estar al revés. Ok. Pues sí, lo que sí quiero destacar, bueno, pasa lo siguiente, pues este momento, para ver qué es. La evolución. Ok, todavía no. Quiero dar un ejemplo de todo esto, o sea, cómo va a funcionar el proyecto. Entonces empieza la introducción, que es hoy, las próximas semanas, se da propulsión, que son clases de propulsión de cohetoría, pues, y a los decisiones planetarios se les da como un resumen muy grande de qué sistemas especiales, o de sistemas especiales en general, y un resumen muy grande de cohetoría. Siguiente semana, introducción a misiones especiales, que se trata como de qué son requerimientos, qué son necesidades, qué son, todo esto que se necesita para plantear un proyecto. La siguiente semana, son dos, bueno, las siguientes dos semanas para cohetoría de sistemas especiales, son clases de fuselaje, de diseños de fuselajes, por Marlon, de hecho. Mientras que a los decisiones planetarios se les da como denunciado el proyecto, se les explica qué se ocupa, qué tienen que entregar exactamente, en qué fechas, porque en todas esas especies de blancos es que no vamos a hacer nada, es que nos vamos a estar reuniendo y todo para ver las dudas. Durante todo ese tiempo, los de sistemas especiales y psicotétería reciben el resto de clases, que deciremos que todas las mías, Sourcing, Censores y Actuadores, y Benicote y Telemetría. Y después de las siguientes semanas, se da la entrega del proyecto. Ok, entonces, digamos que, miren, en ese tiempo, a la gente, de alguien, de algún grupo, de Ciencias Especarias, se les ocurrió decir que querían ver cómo se comporta una mata de frijol en el cohete, balanzado. Entonces, yo quiero ver la mata de frijol, entonces, ¿qué necesito? Necesito la macetita, una cámara que le tome fotos y, no sé, un sensor de humedad en la Tierra. No hagan eso, por favor, no acaban de inventar. Entonces, ustedes dicen eso, necesito saber, necesito ver a la mata, necesito que la mata no se mueva por todo lado y necesito ver la humedad, o sea, controlar la humedad de la madre. Entonces, ustedes llegan con eso el 3 de mayo y, puf, lo plantean. Y a la gente, a un grupo de ecuatoría de sistemas especiales, les dicen, esto me cuadra demasiado. Y agarran ese proyecto. Entonces, los sistemas especiales tienen que hacer básicamente la cajita, el payload, ahorita vamos a ver qué es el payload, y, que es básicamente eso. Ahí va a ir la cámara, va a ir como la macetita para decirlo, el sensor, toda la parte electrónica y cómo comunica esta información a la Tierra. Basado en esas cosas que deciden los sistemas especiales, se les va a comunicar los de ecuatoría, ojalá en paralelo, ¿verdad? Todos trabajan el mismo tiempo. La decir, esta vara me va a pesar a mí tantos gramos y mide tanto. Entonces, en ese tiempo, los de ecuatoría van a diseñar el motor que va a lanzar ese payload. La idea es que, durante todo este proceso, una vez que ya los de CIS Frentales hicieron el pitch de sus proyectos y fueron seleccionados, no es que ya terminaron. La idea es seguir, darles apoyo a los equipos de ecuatoría y sistemas especiales para que todo se acabe bien, atendiendo dudas, viendo problemas, tal vez afinando la propuesta o cambiándola un poco para ver los de que lo puedan hacer, por ejemplo. Y luego se hace una exposición ya completa de todo en semana 18, 19. Ahorita se me acaba de ir, perdón. Y, bueno, lo que sí quiero escatar es recalcar de lo que dijo Ricardo, de que los de CIS Frentales básicamente van a ser los científicos. Estos van a decir qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren investigar. Y la gente que diría sistemas especiales tienen que hacer, tienen que básicamente construir o diseñar algo para que su misión se pueda dar. Entonces, espero que eso aclare un poco la idea del proyecto. Ya volví, pero yo te siento. No, pero ya está. Para agregar ahí un poco, creo que esto va con la evaluación, pero yo le decía a alguien por ahí, pero no, bueno, ahorita Marlon explica la evaluación, pero básicamente ya vieron ahí que es 50-50. Ese 50-50 podríamos decir que las tareas tienden a ser sencillas, entonces el proyecto es fundamental, digamos, el proyecto es lo que su voto de confianza ustedes de que para cuando pasen a la fase de investigación, o sea, cuando se unan a los equipos de investigación de sistemas especiales, cohetería, etcétera, ustedes pueden abordar diferentes tareas. Esa es más o menos la idea, que tienen la actitud para abordar estas diferentes tareas. Entonces, ahora sí, creo que Marlon. Bueno, así como mencionaba Ricardo, este, básicamente la evaluación es 50-50, pero porque hay evaluación, algo que sería importante recalcar ahí, es que bueno, este curso, inicialmente, el propósito era preparar a las personas que quieren, o es, también, preparar a las personas que quieren ingresar a los proyectos de Techspace, para que lleven con los conocimientos básicos, y no se sientan perdidos o perdidas, digamos, al entrar. Sin embargo, bueno, ahorita, como pueden ver, hay 115 personas conectadas, y aunque, si nosotros pudiéramos y quisiéramos, si tenemos a todas las personas que lo logren y que lleguen hasta el final, esto podría generar que, por ejemplo, se queden personas sin hacer trabajo o simplemente no haya tareas que asignarles, entonces, también puede resultar un poco hasta aburrido. Entonces, bueno, los cupos hasta cierto punto son limitados, eso va a depender de cómo se van desarrollando los proyectos internamente, sin embargo, sí hay cupos en ambas secciones, por algo se da el curso completo, pero bueno, es un punto importante recalcar y que ustedes también sean conscientes de esto. Y si quiero mencionar que, bueno, no sé, internamente dentro de Techspace, Ricardo se encarga completamente de Coteria y yo me encargo completamente de sistemas especiales, entonces, y cómo manejamos esto internamente es aislado casi completamente. Yo sí quiero mencionar que al menos en sistemas especiales tenemos como cupos limitados, no podemos graduar a todos los sistemas especiales aquí y que entren 50 personas directamente, entonces, para que sepan eso, ahí después vamos a estar hablando exactamente cuántos campos para qué tareas y eso, y ahorita les voy a dar un aproximado que tenemos, pero eso, para que le pongan bastante. Sí, y bueno, yo de la parte de Coteria digamos que es similar, pero también, bueno, de eso lo hablo más ahorita, nosotros también tenemos como un objetivo interno de promocionar la Coteria, pues, entonces, hay una serie de actividades como lanzamientos que yo espero que en el futuro sean, bueno, ahorita les hablo, pero, o sea, que van a ser abiertas incluso hasta público general, entonces, bueno, entonces ahí, digamos que hay como un perro, pero, sí, igual trabajamos como en torno a copos y ahí lo estamos definiendo todavía. Ok. Airo. Sí, gracias. Siguiente. Hola. Se le está escuchando abajo. Ahora creo que sí. Perdón, si algo pasa, me dicen, mi cabrón no se sirviera, entonces, voy a tener que imaginar mi cara hasta que nos damos presencial dentro de mi. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de sistemas especiales, es una de las dos ramas. Ya lo hablé en la charla la semana pasada, pero, oye, y lo voy a mencionar, igual es por si acaso, como la parte histórica de por qué existen sistemas especiales, si el logo de Techspace es un cohete, es un cohete, si no lo han notado, el logo de Techspace, lo imagino, es un poquito, pero es un cohete. Entonces, ¿por qué sistemas especiales? Originalmente, el, pues, el Techspace arrancó con cinco de nosotros miembros, ahorita, algunos que todavía estamos en la monta directiva, otros que ya se fueron, que estábamos en el GIA, específicamente en una competencia que se llama Cancel Competition. La idea nos gustó, pero, digamos, no sé ahorita, y nosotros estamos estudiando en el Tech, entonces decidimos implementar algo muy similar, un grupo estudiantil de cosas del espacio, proyectos especiales en el Tech. Originalmente éramos de cohetería, porque eso es lo que era GIA, era únicamente cohetería modelo, digamos, ni siquiera, bueno, no puedo hablar por decir, pero originalmente se hablaba de cosas como líquidos y híbridos a futuro así demasiado largo, entonces eran cohetes modelos sólidos con candy, y ese era el enfoque inicial. Por ahí surgió una vez algún globo meteorológico, pero se cayó muy rápido, etcétera, etcétera. El enfoque era cohetería, sin embargo, en una de tantas versiones de esta, de los charos iniciales, mandamos un formulario, porque varia gente nos había dicho que querían proyectos como robótica, cosas así, entonces una de las preguntas era, ¿qué área de interés tiene? ¿Cohetería o robótica espacial? O creo que como ciencia, era una cosa así, o no sé si eran esas dos, y cuando tuve una respuesta era, era más cohetería, pero era casi 50-50, y la verdad no es una sorpresa, el tech, la cohetería es algo completamente nuevo, pero en el tech, ¿cuánta gente entra en el tech porque quiere ser robots? Digamos, es algo que se escucha muy frecuentemente, y ahí decidimos fundar lo que sería la rama de robótica espacial en su momento. En paralelo, hubo un interés también por la parte de como de ciencias planetarias, le llamamos en ese momento, pero vimos que había un overlap muy grande, digamos, se iba a ocupar sistemas o robótica en la parte de ciencias planetarias, entonces juntamos todo y le pusimos sistemas especiales, y eso es lo que les acabo de hablar hoy. Entonces, pasen un toque. Antes de hablar de sistemas especiales en Techspace, ¿qué son sistemas especiales? Entonces, me gusta mucho la definición de la NASA, específicamente de Centro Especial Marshall, un documento que ellos sacaron, que los sistemas especiales trabajan las áreas de software de vuelo y de tierra, aviónica, fabricación eléctrica y diseño ingenieril. Es como, si uno diría, como todo, ¿verdad? Pero claramente no dice nada de propulsión y la parte de estructuras mecánicas es, no es el fuerte, no es en lo que más se centra, es necesario, pero no al nivel de mecánica fluidos, por ejemplo, o así. Pero si se hace diseño mecánico, se hace, a menos de la NASA, obviamente nosotros no, sistemas especiales se encargan de todos los aspectos relacionados con programas de vuelo de personas, como es el transbordador espacial y cosas así, exceptuando la parte de propulsión, claro. Todas las misiones científicas se podrían denominar sistemas especiales y ahorita vamos a hablar de una que salió de Texas State Edge. Y, bueno, esa es la definición de la NASA, ¿verdad? Otra definición que encontré, de hecho, en Wikipedia, habla de, ya va a una parte más teórica de lo que es un sistema, entonces dice que un sistema especial es básicamente un proyecto o algo que tiene un segmento de vuelo, un segmento terrestre y a veces un segmento usuario. Ahorita vamos a ver mejor, o sea, qué se refiere exactamente con segmentos, pero en resumen, imagínense el segmento de vuelo siendo el satélite, el segmento terrestre siendo la antena o lo que sea que habla con el satélite y el segmento humano siendo el que usa el internet satelital a través de ese sistema, por ejemplo. Se puede traducir, por ejemplo, que un satélite es a un rover en vez de una antena que apunta para arriba, es una antena que apunta para el rover y segmento usuario es uno manejando el rover. O se puede traducir en diferentes circunstancias. Pasa, por favor. Eso, bueno, siguiendo con esa misma explicación de Marshall, eso se lo dejé así como nada más visual, nosotros no nos basamos en ese sistema ni nada, simplemente me pareció muy interesante porque pues habla de ingeniería en sistemas como tal, no es sistemas especiales, sino como ingeniería en sistemas, que es todo la formulación de proyectos y distribución de tareas. Y eso no quiero hablar mucho porque ahora es que ni siquiera soy muy bueno en eso y yo a pesar de que estoy encargado de esto. Y la parte de integración que es muy importante. Entonces, sistemas especiales, por ejemplo, sería bueno que tomen en cuenta cómo van a montar su maceta de la mata de frijol en el chasis del cohete y se conviene con los de cohetería para que a la hora de atornillar todo funcione. O sea, va toda la parte de esta desde diseño conceptual, lluvia de ideas, trade studies, todas las etapas que van desde su primer sketch en un papel hasta la simulación ya mecánica en software y como gaseo o lo que sea. Entonces, sistemas especiales, toda la parte de las progras, pero no solo así como embebidos, como controlando los motores y eso, sino también todo lo que son las antenas, hasta así, hasta el script de Python de mandar un mensajito a LiraSuz, todas esas serias sistemas especiales, manufactura mecánica, eso es un estrés muy grande, porque pensemos en el rover versus un cohete, en el rover nosotros diseñamos todo el chasis del rover, todo lo que tiene que ver con el rover lo diseñamos y lo manufacturamos nosotros, pero no le damos a las áreas como de mecánica fluidos, por lo general nosotros, claramente, misiones especiales satelitales, refrigeración líquida, hay otro montón de programas que ellos si lo necesitan, nosotros no, tal vez la parte más importante de nosotros es el diseño aviónica, aviónica se refiere básicamente a la electrónica de un cohete o originalmente de un avión, básicamente los sensores que necesita para volar bien, la computadora, los controles para el usuario, todo esto, básicamente la electrónica, los radios, los sensores, todo lo que va en el cohete se refiere a aviónica, pero también también hacemos trabajos de diseño de PCBs, todas estas áreas es lo que la NASA clasifica como lo de ellos y hay un overlap muy grande con lo que hacemos nosotros, paso por favor, este es un diagrama muy rápido que me conté en Google de cómo funciona el sistema de la misión científica de Curiosity, por ejemplo, se tiene Deep Space Network que es una red de antenas que está en tres, como en Australia, en Estados Unidos y no sé dónde más, para tener cobertura constante del cielo y entonces el Curiosity está equipado con un radio que va directo del Curiosity a la Tierra pero es muy débil y no se usa para transmitir información como tal, para eso se comunica con el MRO para mandar todas las fotos y todo eso nunca la manda el Curiosity directamente, la manda con el satélite y eso se comunica con la Tierra, entonces ¿qué vemos acá? hubo un equipo que diseñó el robot un equipo que diseñó el satélite y un equipo que diseñó todas las antenas y toda la infraestructura en la Tierra aparte de todo el equipo que se encargó de la logística desde el lanzamiento desde la regulación esto es cómo se consigue el plutonio para el Curiosity entonces esos son equipos de sistemas espaciales para hacer esto pasos ok entonces esos son los sistemas como ya vieron se refiere a cosas grandes es todo el satélite todo el rover todo el satélite más rover más antenas pero que es un subsistema espacial entonces claramente es una parte de un sistema espacial más fácil explicárselos con ejemplos entonces estos ejemplos que puse aquí son subsistemas de satélites está bastante estandarizado esos componentes sería DCS es el attitude determination and control subsystem note ese attitude no altitude o actitud actitud sin nada antes traté y esa palabra se refiere a la orientación a dónde está apuntando entonces ese subsistema que es determinación y control de orientación hay alguien que hace controla y orienta la orientación eso implica tomar los datos de los sensores procesarlos meterlos en el sistema de control y activarlos actuadores que pueden ser propulsores magnetorques ruedas de reacción cualquier tipo de sistemas ese bueno de hecho casualmente los ejemplos que puse son los cursos de CTEC entonces voy a dar ese dato final otro subsistema es el telemetry tracking and command subsystem que es todo el sistema del satélite que se encarga de enviar recibir y procesar comandos porque no es solo el módulo de radio como tal no es solo la antena es también decodificar eso y ejecutar la acción porque es que recibe el mensaje codificado de mueva la antena y apunte a tal lugar es agarrar eso procesar y mandarle la señal a los motores de que se muevan de esa forma es ejecutar el comando o no ejecutarlo si decide que es una mala idea por tal razón ese subsistema luego uno que es de los más importantes pero más subestimados es el EPS electrical power subsystem es todo lo que tiene que ver con entregar electricidad a los diferentes componentes del satélite en este caso eso por qué porque se puede tener un micro controlador que usa 5 voltios sensores que usan 3.3 voltios una válvula que usa 12 voltios todo eso entonces lo que se hace en vez de tener un desorden de cables y reguladores y todo se tiene normalmente una placa con las baterías con los reguladores con todo lo que implica los paneles todo eso en un solo lugar ahí se da y tiene así como exactamente lo que necesita respecto a necesidades eléctricas todo el resto del satélite entonces estos son ejemplos de subsistemas y son los subsistemas que trabaja el CETEC el doctor CETEC aquí en el Técnico de Costa Rica es el equipo de control el ICS que es a cargo de Alfa Chávez que es donde yo estoy trabajando de hecho es el equipo de COMS que se refiere a COMS de comunicaciones que es esto de telemetría rastro y comandos que está a cargo de Johan Carvajal y luego está la parte de potencia que es de Juan José Rojas que se encarga de lo que menciono acá entonces esas son las partes que se está especializando el laboratorio y bueno y ahora vamos a ver si se sigue una metodología similar con la agencia espacial que se aceptó hace poco que son ellos los que se están planteando junto con el profesor de la UCR siguiente por entonces ya hablamos de los sistemas pero para qué es un subsistema para hacer que el payload funcione entonces ¿qué es un payload? payload en pocas palabras es el experimento es la carga científica es la razón de ser del proyecto lo que tengo acá es un ejemplo que se hizo en TextPace hace mucho ahora ya es un spin-off de su propia creo que está en proceso de su propia impresión no sé esta es la versión de cuando yo participé dentro de TextPace y la misión a grandes rasgos consistía en medir el crecimiento de los hongos entonces la misión científica era ver cómo crecen cómo se desarrollan ciertos hongos en el espacio entonces donde está el 11 ahí abajito donde está el mouse eran unas plaquitas de ahí de muestras donde llevan los hongos entonces lo que nosotros necesitábamos era hacer ciertas mediciones ambientales y tomarles fotos ¿por qué? porque la gente de la misión científica nos dijo nosotros necesitamos medir el crecimiento diario nosotros necesitamos saber el nivel del CO2 y todo eso entonces ese es el experimento esos son el planteamiento científico en ese momento se llega el equipo electrónico y el mecánico y todo se sienta y dice pucha o sea para medir creo que lo mejor va a ser una cámara y una escala entonces cada cierto tiempo tomamos fotos y vamos viendo cuándo crece para medir no sé la concentración de CO2 pues ocupamos un sensor de CO2 y entonces todo eso cuando se tiene la misión científica y el sistema que hace que esto funcione tiene que hacer toda la electrónica y todos esos sensores cámaras y todo a eso se le llama el payload pero ese cosito pequeñito no puede ir al espacio precisado entonces por eso se tiene el el cohete que lo lanza al espacio sistemas especiales se dedica a hacer payloads básicamente cohete se dedica a hacer lo que lanza esos payloads y la parte esta más que todo de ciencias dentro de sistemas especiales son los que plantean esa misión científica espero que esto vaya aclarando una de las cosas hay un montón de preguntas voy a ver si alguna tiene que ver con lo que estoy diciendo si la grabación va a estar en youtube no hay requisitos per se para el curso pero si hay un proyecto y todo entonces hay bueno lo vamos a hablar más adelante eso pero no hay requerimientos como tal entonces ya hablamos de sistemas especiales como son los sistemas especiales en en texas como tal nosotros usamos términos especiales como un catch o sea como una cosa para recoger todo lo que hacemos en texas que no es cohetería directamente es cohetería ahorita lo voy a explicar más específicamente pero es propulsión fuselajes todas esas áreas verdad nosotros agarramos entonces proyectos de robótica cosas de electrónica y todo lo que tiene que ver con ciencias planetarias en este caso le llamamos ciencias naturales entonces pase por ahora vamos a hablar de de los tres proyectos que tenemos acá ya lo mencioné en en la charla la semana pasada pero por si acaso entonces tenemos el rover cuya misión es la toma de muestras vulcanológicas ¿qué implica eso? pues que va a estar en entornos peligrosos que tiene que ser a menos a cierto nivel de autónomo simple autónomo le llamamos y todo esto va a ser análogo a Marte porque nosotros vamos a ir a tomar una muestra a la lava vamos a meternos en cuevas ácidas y todo esto manejado remotamente entonces la idea es implementar sistemas que se usan en el espacio para esto ¿por qué? porque así tiene una aplicación aquí en Costa Rica y la idea es ya tenemos dos geólogos perdón perdón ya tenemos dos geólogos un montón de investigaciones y todos Alejandro Arguello y Andrés Ulloa que van a estar trabajando con nosotros y van a dar una charla entre poco que de hecho no lo menciono ahora pero la gente que se va a inscribir a la parte de ciencias planetarias de ciencias planetarias tienen que asistir a esa charla pero bueno entonces la idea es fabricar o construir un rover que va a ser tomas de muestras en ambientes peligrosos entornos peligrosos que podría ser puesto en Marte por decirlo de una forma en general la idea es nosotros desarrollar sistemas espaciales puestos acá con la intención de generar esa experiencia y esas habilidades para después ir a trabajar en un rover de verdad por si acaso esa foto que está ahí claramente no es el rover de nosotros ese es Perseverance que hace un poquito aterrizado 18 y con todos sus sistemas científicos específicamente ese Moxie es el que más le tengo tengo más ganas pero bueno ¿qué subsistemos tenemos en el rover nosotros? tenemos sensores y control que tienen los sensores que miden cosas y control que controla todo el movimiento todo eso tenemos reconexión de muestras que no sé si caberá hasta aquí porque siempre me regaña cuando lo digo Manuel creo que no pero básicamente me dice el brazo robótico con el taradero que agarra muestras de las piedras y pedazos de lava y pocos de lava no sé cuál es el término correcto para una muestra de lava entonces se refiere a todo lo que implica reconectar las muestras almacenarlas medirlas todo lo necesario para eso trabaja mucho con partes sensores y lo que es transporte de muestras que es un término bastante genérico para decir el chasis y la locomoción la estructura como tal del compa pensamos así la misión del rover es recoger muestras y llevarlas aparte de hacer las mediciones en situ ya va a sacar quien las mía entonces necesitamos recoger las muestras necesitamos transportar las muestras y necesitamos ir midiendo y controlando cosas de camino eso usamos los sistemas siguiente ok biodomo no sirve biodomo ah ahí está ok póngalo para que se empiece a cargar pero todavía no le ponga play entonces biodomo es como el proyecto tal vez más difícil de dar un pitch porque es muy abstracto pero básicamente es un sistema aislado un domo de vidrio presencializado donde no hay intercambio de gases muy importante y tenemos plantas creciendo adentro entonces la idea es que sea un sistema completamente autónomo o sea el objetivo no es que sea completamente autónomo sino minimizar la intervención humana hasta que ya no sea necesaria una persona excepto para cosechar o recoger los frutos o lo que sea entonces eso implica que la única entrada van a ser nutrientes agua y electricidad entonces no hay no hay no le entra luz no le entran gases entonces tenemos que tener lámparas tenemos que tener reciclaje de agua porque la idea es que esté en Marte entonces en Marte no hay agua y que toda la transpiración que generan las plantas hay que recuperarla hay que controlar la atmósfera ojalá subir un poco el CO2 para que sean más eficientes en ciertos momentos del día entonces hay que ventilar mucho el aire y muy importante cada centímetro cúbico presurizado en el espacio es sumamente precioso entonces tenemos que maximizar optimizar el volumen o sea que tanto aprovechamos cuántas plantas por metro cúbico podemos meter exitosamente nosotros en el TEC Ricardo Marlon y un montón de otra gente y yo fuimos a Díase 2019 Díase bueno es como el D3 de las cosas del espacio es el congreso más grande de cosas especiales que hay en el mundo fuimos y me encontré una exposición que era exactamente lo que les acabo de decir pero ya he hecho con recursos de la ESA y un montón de cosas y es este video que es ponerlo es que está tengo que salirme de la presentación entonces si quieres lo pongo yo y comparto yo ahora si dale ok no toqué dura tres minutos nada más y de aquí a que encuentre aquí está ok voy a compartir eso ¿están viendo? sí 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 puede ver ok es un proyecto de la ESA pero de la Agencia Especial Europea pero con un montón de otra gente la CESA no tiene no tiene audio es nada más animación entonces eso está hecho para que sea lanzado en un cuente ¿verdad? por eso está hecho primero para que de salida venga muy comprimido y que pueda ser desplegable en este caso de manera inflable entonces tiene muchísimo espacio para la siembra cada uno de sus puntitos son los eh bien los spots para así decirlo donde va a ir cada plantita eh ya vamos viendo bueno y claramente es con luz eléctrica ¿verdad? porque está aislado en el espacio entonces tiene todo esto tiene control atmosférico y también tiene control de aguas y nutrientes claramente la temperatura es importante controlar porque en Marte estamos mucho más fríos que aquí entonces es otro comentario que tener en cuenta y la introducción de nutrientes y extracción y reciclaje de nutrientes al final del subito y toda la parte eléctrica entonces estos son básicamente lo que nosotros estamos haciendo con nuestra intención con Biodama lo más increíble de esta animación es que ya se hizo no está en el espacio está en lo que yo diría que es como más cerca del espacio está en Antártida el Eden como Eden ahí es eso eh ya es algo que se liberó de hecho traté de buscar fotos y eso como tal del molo que está en Antártida pero la página del proyecto es tan mala pero sí ahora sí les escribo el nombre ahí por el chat por si quieren buscarlo después pero ya este módulo se probó en Antártida y todo ya funciona y todo entonces nosotros queremos hacerlo porque pero un enfoque que se le podría dar en Costa Rica similar al rover es qué tal usar edificios abandonados entonces solo se instala y una persona llega cada cierto tiempo a a cosechar por ejemplo entonces esos son los posibles usos en general es algo que nos parece muy interesante esa es la razón por la que lo estamos haciendo sinceramente el proyecto es el desvío es Eden ISS cuando quiera reach y compartir pues sí si vieron que hay un montón de preguntas como requisitos y ese tipo de cosas las vamos a tener al final digo yo si tienen como consultas de lo que estoy diciendo interrúmpame ahí con vos en cualquier momento sin problema para que estoy con agrajado voy a ver si voy a responder si no soy estudiante de TEC en este año puedo llevar el curso sí puedo llevarlo el curso no es para el TEC es para la gente que se interesa nosotros estamos en el TEC y los proyectos que trabajamos los trabajamos en el TEC TECRTEC pero estos semestres como está nuestro trabajo y todo no hay ningún problema para decirnos de TEC como está pero ok creo que ahí se ve sí confirma alguien ok se han aportado cualquier vez ok ya va ok entonces esos son los proyectos que tenemos y por ahí tal vez leyeron que ¿cómo puedo aplicar para TEC siendo estudiante de TEC? pues ya aplicó aquí está eso es lo que tiene que hacer estar en los introductorios entonces ya por ahí tal vez leyeron que una de las cosas que hacía sistemas especiales aparte de tener sus propios proyectos era darle soporte a cohetería cohetería antes tenía su propio equipo porque como se pueden imaginar los cohetes necesitan electrónica y pues con todo lo que he dicho de sistemas especiales es básicamente electrónica entonces lo que hicimos fue me robé del equipo de telemetría de la cohetería así directamente desocupé de sistemas especiales y tenemos varios proyectos estamos haciendo la computadora de vuelo del proyecto Miravalles que ahora Ricardo va a hablar más que es Miravalles estamos haciendo la computadora de vuelo que implica sensores la computadora las comunicaciones cámaras todo libera ignición interna y todo por otro lado estamos haciendo la caja de ignición que es hay que prender el cohete de alguna forma ¿verdad? y como se pueden imaginar no les van a ir a poner una candela o nada de eso hay que hacer una ignición eléctrica ojalá a una buena distancia entonces hicimos una caja de ignición no es esa que está en la foto de hecho tampoco es computadora de vuelo pero son instrucciones que me jale la presentación de la semana pasada que puso la gente y la caja de ignición es inalámbrica y tiene un montón de canales y muchos niveles de seguridad para que el cohete nunca se prenda por accidente además de eso estamos en este momento estamos arrancando con el segmento terrestre que les mencioné antes básicamente a nivel de hardware es como un rotor con una antena puesta encima que va a apuntar a los cohetes y al rover y a todos los proyectos de Techspace pero también toda la parte de software de visualización de datos de telemetría todo y bueno también el proyecto que anda por ahí es el banco de pruebas que ahora Ricardo nos va a enseñar fotos pero básicamente es algo que mide cuánta fuerza tienen los motores de cohete entonces para medirlo se usan sensuales eléctricos entonces nosotros nos encargamos de la electrónica y de la visualización de esos datos para terminar es cierto que no actualizamos la presentación de este momento pero entonces que estamos buscando en sistemas espaciales como que tenemos varios proyectos por la naturaleza de los proyectos de rover específicamente lo que necesitamos es más de la gente mecatrónica mantenimiento mecánica electrónica eléctrica esas áreas más que todo no quiero decir números exactos pero digamos que hay como 10 campos con una buena tolerancia y más menos no sé cuánto porque tenemos que sentarnos durante el semestre ya a ver qué tan complicada qué tan complicada está el semestre y pues eso ya la parte científica de rover lo tenemos cubierta por parte de uno es un phd y el otro es un licenciado como con 15 publicaciones ya la parte científica de rover ya la tenemos cubierta para biólogo por otro lado sí necesitamos bastante primero necesitamos mucha gente y aquí el encargado de este proyecto me dijo que hubo agente de cómputo mante electrónica bueno lo dijo mencionándolo al tech pero dijo computación mantenimiento que es con mecánica no ser electrónica eléctrica y mecatrónica eso por el lado de la parte de automatización se refiere a todo esto de control ambiental dosificación aguas la estructura presurización luces toda esa parte más eléctrica de esas áreas como se pueden imaginar sin embargo no sé si Tania está por acá Tania bueno no sé si Tania se conectó o no pero tenemos la parte como de ciencias y bibliografía de esta área que necesitamos cubrir entonces ahí vamos a estar ocupando bastante gente bastante entiéndose menos de 10 definitivamente es que antes no teníamos a nadie estamos haciendo proyectos sin la parte científica porque era lo que ahora ya frente hay mucho interés entonces si ocupamos gente más que todo para como para matriz aero que se ocupa en las plantas y apoyar al equipo de automatización en el bidón y en general siempre estamos abiertos a proyectos nuevos ahorita y tenemos el problema primero de fondos y segundo de que no estamos trabajando presencialmente entonces no podemos construir las cosas pero siempre si tienen propuestas de proyectos si tienen una misión científica especialmente siempre estamos abiertos para conversar de eso y de telemetría estamos haciendo el rotor que igual de las mismas áreas que he mencionado todo el rato mecánica mecatrónica electrónica todo eso ahí para para que estén al tanto al final voy a pasar al final de la clase voy a pasar un formulario que necesito que todos llenen entonces va a estar en el chat acá y lo voy a poner en la descripción de YouTube durante la semana durante la semana antes de la siguiente clase que necesito que todos llenen porque ahí tenemos preguntas como del perfil de ustedes más que todo porque para esta gente de como de violo y por ahí escuché más o menos que tal vez en sólidos se necesita gente como muy pronto entonces tal vez estemos jalando gente dentro pero por lo general es muy probable que eso no pase pero por si acaso queremos tener el perfil de ustedes en general para ir sabiendo quiénes son y qué hacen entonces al final voy a mandar un formulario que necesito que todos llenen durante esta semana no, el curso es gratis buenísimo no tenemos nadie en esa carrera de seguridad laboral y general ambiental pero listo entonces eso sería sistemas especiales ojalá les haya gustado mucho si tienen preguntas de sistemas especiales háganos en el chat yo voy a ir contestando mientras Ricardo sigue ahora con la rama de cuentería bueno ahora sí vamos con cuentería que bueno yo tengo una pasión increíble por estas cosas y es donde las es la sección en textface donde las cosas sacan fuego por decirlo así y pueden explotar entonces es cool no no que sistemas especiales no sea cool pero para las pirómanos y pirómanas por ahí este es su lugar pero bueno como lo decía retomando de la charla inicial que tuvimos bueno que cuentería es es más que solo hacer cohetes sino que es toda la infraestructura que conlleva hacer el cohete desde testeo hasta plataformas de lanzamiento etc lo que voy a hacer con esta clase es como una preintroducción a la clase de introducción y en el caso de los que lleven cuentería y sistemas especiales aparte de a lo que va a ser propulsión pero bueno empecemos ¿qué es un cohete? si ustedes ven ahí las imágenes probablemente les llame la atención ¿qué hace un globo ahí? ¿cómo eso es un cohete? y resulta que si nos vamos a la definición a mí me gusta decir que es que podemos definir cohete como cualquier aparato por decirlo así o cualquier dispositivo mecánico que ejecte un gas o sea un gas sea lo que sea sea aire sea caliente o no realmente no importa a alta velocidad y eso crea un momento un empuje si ustedes piensan un globo o sea lo sueltan lo inflan y lo sueltan eso está produciendo un empuje entonces si nos vamos a la definición general un globo también es un cohete pero no nosotros no somos globos las otras imágenes representan como la cohetería modelo que sería más análogo bueno cohetería modelo tiene varias clasificaciones pero nosotros estamos como modelo alta potencia y un poco más pero bueno la imagen del centro lo representa y luego está el Saturno 5 que representa ya la cohetería de verdad que es que es lo que quiero que se lleven de eso bueno primero que un cohete puede ser un globo y segundo bueno que lo que va complicando el cohete como van a ir viendo especialmente con las clases es que tantas interrelaciones lleva un cohete modelo no tiene tantas interrelaciones entre sistemas como un Saturno 5 por ejemplo o como un Sounding Rocket que sería un cohete suborbital pero que subsistemas tiene un cohete como ven va la misma analogía que digo conforme el lanzador porque así se le llama también conforme el lanzador incrementa su complejidad o su tamaño o su fin vemos que quiere llevar a órbita en vez de llegar a vuelo suborbital a sí mismo incrementa su complejidad o sea su interconecto los sistemas se interconectan más pero en el caso podemos dividirlo realmente en el caso de Techspace podemos dividirlo en cuatro sistemas principales la propulsión la aviónica y telemetría digamos que lo podemos poner ahí la aerodinámica y las estructuras o fuselajes es como todo el cuerpo del cohete y esos son como los por así decirlo los tres sistemas cada uno es un mundo como pueden ver ahí en la en la derecha ven como un diagrama creo que este es del F1 me parece no recuerdo en este momento pero bueno ese diagrama eso representa solo el motor solo un motor líquido la parte de arriba representa la imagen de arriba representa la electrónica del Saturno 5 o el sistema de instrumentos del Saturno 5 entonces lo interesante es como les decía es que lleven eso dejen eso atrás de las interrelaciones que tienen que lo vamos a ir viendo y bueno ya saben los subsistemas en temas relevantes al curso como dije quería darle esto como la preintroducción con un poquito de empezar a cubrir cosas nosotros les vamos a facilitar estos libros pero esto es básicamente para quienes trabajan en propulsión o en aerodinámica y estructuras incluso telemetría porque estos dos libros tienen un poco de eso el de Introduction to Rocket Science and Engineering y Integrity Design for Space Transportation pero básicamente dentro del curso ustedes vamos a referenciar estos libros en mayor grado este que es valga las redundancias de introducción por eso es el primordial y en menor grado estos dos de Rocket Propulsion Elements que se considera la biblia de propulsión entonces si su sueño es estar en propulsión sea propulsión sólida o propulsión híbrida bueno esta va a ser su biblia el Rocket Propulsion Elements y bueno ese es el Integrated Design for Space Transportation System que es estar más o menos a la clase de integración donde vamos a hablar como todo eso que vieron de propulsión fuselajes incluso el payload como todo eso se junta a la hora de plantear ya diseñar un sistema de transporte espacial real en términos técnicos nosotros cohetes le decimos sistemas de transporte espacial eso es lo que hacemos quienes bueno quienes son de coheterías serían ingenieros y ingenieras de sistemas de transporte espacial eso es lo que hacemos ok pero bueno ¿qué es la cohetería en Texas? ya he hablado de esto un poco en la en la charla general pero voy a ir un poco más a fondo en algunas cosas bueno como recuerdan los objetivos es bueno como decía incentivar la realización de actividades de cohetería en Costa Rica por eso es que cuando digo de los cupos a mí no me gusta usar tanto ese ese nombre porque a mí eventualmente me gustaría que ustedes participen también en eventos de lanzamiento abiertos al público esto va con lo de incentivar educar conseguir si ustedes piensan o han visto en otros países todas las universidades tienen su equipo de cohetería es casi los países más desarrollados tienen su equipo de cohetería en toda universidad y también tiene un equipo para para población civil que ahorita vamos a ver también estamos haciendo un esfuerzo con eso entonces por eso es que no me gusta a mí mucho decirlo de cupos y bueno ya conocen ahí los objetivos ok entonces como si recuerdan como está estructurada la rama de cohetería bueno creo que propulsión sólida es es evidente tenemos propulsión híbrida también estos dos tipos de propulsión los vamos a ver más a fondo en las clases tenemos cero dynamica de estructuras como había dicho y telemetría que dijo Bayro que está en común con sistemas espaciales y también tenemos esta parte de cohetería computacional que a mí me gustaría aclarar más cuáles son las diferencias con por así decirlo telemetría piensa en cohetería computacional a pesar de que ahorita estamos empezando y realmente hasta el semestre pasado como empezamos a caminar y ahorita los quienes entraron del este año o este semestre los metimos a diferentes proyectos pero la visión es que cohetería computacional sea como por ejemplo se encargue entre todo una rama dedicada a la simulación por ejemplo o sea en cohetería usar simulaciones como está la orden del día entonces esa es parte de la idea también por ejemplo desarrollar otras áreas de más análisis numérico para diseño de motores por ejemplo ahorita hay unos de cohetería computacional que lo que están trabajando es un script para modelar el óxido nitroso en un híbrido que estamos desarrollando esa clase de proyectos que son de que podrían facilitarse con alguien que tenga experiencia o interés en programación más de como carrera y pueda aplicarlo a la parte de mecánica aerodinámica o sea mecánica como rama general digamos también por ejemplo en esto de computacional una parte que se encargue de por ejemplo los resultados que tenemos del strand burner que van a ver que es pero es para caracterizar o determinar cómo se comporta combustible sólido tenemos el software detrás de eso que saca los datos y de una vez nos da los valores que ocupamos para diseño eso es para darles una idea de las ramas si recuerdan bueno los proyectos actuales tenemos miravalles 1 que no lo hablé con mucho detalle voy a extender un poco más qué es miravalles 1 realmente miravalles 1 fue concebido con con básicamente tres motivos yo dije uno la sesión anterior que fue que queremos darle infraestructura a Techspace para que puedan ustedes ojalá ser parte y lanzar sus propios cohetes con esta infraestructura que les deja miravalles que es la lanzadera la caja de ignición los bancos de pruebas etcétera eso les deja como una infraestructura base el segundo objetivo es bueno es la parte de ser un lanzador de Kansas en sí la función del payload o sea cualquier cohete tiene que tener una razón de cero una o sea nosotros somos hacia el cliente creo que al principio decía Jairo me parece que que o sea los científicos realmente es la misión científica básicamente sea lo que sea o una misión tiene que volver a empezar bueno ¿fui yo que me corté o fue Ricardo voy a confirmar a mí también se me cortó ok cuando empezó a decirlo como yo dije que los científicos ok pero ahora sí se escucha bien sí, sí ahora sí ok bueno volviendo al tema eh bueno la como decía el cohete o el satélite o la nave espacial que piensen realmente está dependiendo del científico o la parte comercial en el caso de satélites de comunicación o de Starlink por poner un ejemplo de redes de internet pero realmente el cohete aún más casi que depende de qué misiones haya entonces eso es como por dejarlo ahí nuestra meta con Miravalle sobre eso es hacer un lanzador de Kansas que es un Kansas es básicamente es una herramienta más que todo educacional aunque en su momento se planteó como para para también usarlo en el espacio pero ahorita es educacional que simula todos los subcontonentes de un satélite entonces todos esos subsistemas que habló Jairo que están en el CT que ustedes los simularían en un Kansas nuestra idea o inicial era después vino la pandemia pero bueno la idea era que con lo que desarrolláramos de Miravalle es poder tener eventualmente una competencia de Kansas o sea que cada uno pudiera desarrollar su Kansas con una misión y además si nosotros lo lanzamos a un kilómetro y su deber es bueno traer los datos y traer las muestras que quiera y esa es como la misión de Miravalles y es fundamental porque como lo dice ahí sería el cohete hasta ahora de mayor potencia desarrollado en Costa Rica y bueno ya saben que como está compuesto pues bueno tiene la acá están los diferentes subsistemas este es el motor que es un motor sólido donde extroza este representa el sistema de liberación entonces como los acoples al motor y la lanzadera ahorita creo que dije la parte inicial pero aquí es donde nos jode mucho la parte virtual digamos si bien hay muchas cosas que podemos diseñar todavía Miravalles está como en el rango modelo de alta potencia modelo y alta potencia entonces mucho de como desarrollan estas cosas a nivel modelo es más por así decirlo manufactura y testeo que realmente diseño hay muchas cosas que por ejemplo el motor nosotros no lo podemos validar solo con simulación tenemos que hacer una prueba entonces por eso ya estamos pegados en stand-by hasta poder volver presencial y poder manufacturar y demás otros proyectos que hablaban está el multitapa que la idea es tomar por así decirlo el Miravalles es quitarle donde iría el CANSAT que es un espacio de 30 centímetros de longitud y cambiarlo por un motor para hacer una segunda etapa eso para primero porque nos permite validar y demostrar que tenemos la capacidad de hacer un multitapa el sistema de separación que es de lo más importante como funciona ese sistema y y bueno también la parte que la segunda etapa va a ser transónica nosotros no hemos hecho hasta la fecha cohetes supersónicos o transónicos para que bueno se lo van a ver un poco creo que en fuselajes pero básicamente es max 0.8 o sea 0.8 veces la velocidad del sonido y bueno ahí la velocidad del sonido también tiene un montón de de variables ahí pero pero bueno si bueno aquí dice que el payload es la computadora de vuelo lo que decimos es que en vez del CANSAT es el motor entonces no hay tanto espacio por así decirlo para poner un experimento como digo esto es una prueba más de tecnología que que otra cosa y la idea es que esté basado mucho en miravalles para para bajar mucho los costos de hecho en teoría no debería ser o sea si sobre si todo va bien con miravalles digamos los costos no deberían ser excesivos y por lo tanto debería ser como una misión que que seis meses de separación después de lanzar miravalles por poner un por trabajar en esquemas de semestre se estaría lanzando en proyectos más a largo plazo bueno que hablaron por ahí la plataforma marina la idea con esto es bueno que por ejemplo Costa Rica bueno creo que Maricruz habla un poco pero Costa Rica tiene un asunto digamos que realmente tenemos una expansión territorial pequeña en comparación a otros países y muy densamente poblada entonces una alternativa a lanzar o sea esto es como más este proyecto es más así una propuesta por así decirlo es bueno lanzar desde el Pacífico o el Caribe desde una plataforma marina esto es a pequeña escala son cohetes suborbitales no es tan grande como el que se había ido de China ese sí es un cohete orbital pero o sea la idea es hacer algo modelo entonces esto tiene un montón de sistemas desde mecánica de fluidos bueno hasta la misma parte de control que hay con sistemas espaciales ahí es donde como uno de los proyectos donde nos coayudamos digamos hay que considerar todos los sistemas de propulsión a la hora de llenar tanques y demás esa es como plataforma marina propulsión sólida que creo que ya lo mencionamos que es todo lo que son motores motores con cohete sólido estos son los proyectos actuales y esto que está aquí es la imagen del banco bueno un close up del banco de pruebas que tenemos con el último motor que probamos que es un motor clasificación G como van a ver en la clase de cada propulsión sólida y bueno propulsión híbrida que es lo que estamos trabajando que es más o menos bueno ya este es otro nivel de complejidad de eso que hablaba al principio de las interrelaciones nosotros con sólidos no tenemos realmente tantas interrelaciones o sea si hay que hacer testeo y demás pero no llegamos al punto donde aquí por ejemplo en un híbrido tenemos que estar monitoreando presiones del tanque ver cómo se comporta el tanque porque eso tiene un efecto en el flujo másico por ser óxido nitroso porque tiene una por así decirlo una temperatura de saturación que significa digamos que por así decirlo para ponerlo en términos simples como a 36 grados ya le es un gas y nosotros por cuestiones de densidad nos sirve que en el tanque esté líquido etcétera entonces este es como un proyecto de mucha complejidad porque tiene muchas interrelaciones o sea tanto la parte de combustión se tiene que conectar con toda la parte de monitoreo y control o sea todo eso se basa en todo ese análisis físico termodinámico que hay que hacer del motor esos son como por así decirlo los proyectos que clase de gente ocupamos realmente es muy variado o sea por ejemplo el híbrido ocupamos igual personas de software ocupamos bueno obviamente mecánico mantenimiento mecatrónica materiales materiales es tiene muchas aplicaciones a nivel de de cohetería por ejemplo en propulsión híbrida la idea es imprimir el combustible en una forma helicoidal bien interesante entonces realmente y no solo eso sino que con miraballes por ejemplo ya vamos a tener que lo mejor hay un vacío legal ahí pero la idea es hay que solicitar ahí con permisos de aviación civil aunque el cohete no llegue a la altura todavía que eso pero por seguridad puede ir permisos de aviación civil etcétera entonces ahí también hay una parte de de leyes o manejo de burocracia no sé cómo lo quieren ver que hay que que hay que ver lo que quiero llegar con esto es que realmente es una diversidad de carreras y también cohetería la idea de nosotros es empezarlo también a llegar al público general que ya ahorita voy a entrar con eso que es lo de otras iniciativas nosotros nos gusta digamos por la pandemia no hemos podido pero enviar gente a diferentes eventos certificaciones experiencias que puedan tener y también hacer desarrollar entidades o experiencias que puedan hacer la gente aquí o sea la idea de nosotros es que si un niño o una niña tenga la oportunidad de lanzar un cohete aquí en Costa Rica guiados obviamente con todos los procedimientos de seguridad pero esto de otras iniciativas que tenemos uno de ellos es la certificación en Trípoli que bueno yo personalmente estoy certificado Trípoli por decirlo así es es conjunto a la es como un club de 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 coheteros en Estados Unidos o sea realmente la cohetería en Estados Unidos está muy normalizada o sea casi que si si ustedes les interesa el espacio y ven Twitter o YouTube o temas así del espacio en inglés muy probablemente los que estén en cohetería están certificados de Trípoli porque en Estados Unidos hay toda una regulación que usted tiene que estar certificado para lanzar cierto tipo de cohetes y demás nosotros la idea es bueno antes de la pandemia íbamos a llevar un grupo a certificar en el Black Rock Desert y antes de describirlo ¿qué es esa experiencia? porque es muy chiva prefiero ponerles un video entonces vamos a ver ¿se escucha algo? no sé si tengo que ¿se escucha algo? no se escucha el video está pausado sí no el video está pausado pero lo voy a compartir otra vez con audio creo que eso fue lo que me faltó ok vamos a ver ok creo que no le doy el botón otra vez aquí está incluir el señal de equipo ok ok vamos a ver esto está aquí ok ahora sí deberían escucharlo si se escucha ahora sí sí, ahora sí sí, ahora sí ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora, si quieren. Si quieren ir más allá. Gracias. 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 ¿ Gracias. Gracias. ¿ ¿ Gracias? Gracias. Gracias. ¿ Gracias. ¿ Gracias. Gracias. ¿ Gracias. 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 ¿ Gracias. Gracias. ¿ No? Gracias. ¿ Gracias. Nosotros? Nosotros lo que queríamos serías. Gracias. 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 Para ver. ¿Por qué quieres? ¿Quién es computadores? ¿Competorías? ¿Aplicar el suyo en cohetería? Pues. ¿Con cohetería? Eh... ¿Para llenar ese formulario utilices el correo de estudiante o al personal? Eh... El de... Bueno, el de Teams, no sé, porque ya están en Teams. Creo que no importa, Luis. Sí. En este ya no importa mucho, puede ser del TEC, sí. Pero como prefieran, ¿qué sucede una vez que se pase el curso? básicamente nosotros vamos a plantear plazas, ocupo dos personas de la red electrónica para este proyecto, por ejemplo, entonces vamos a buscar y vamos a buscar tipo a las dos personas con el mejor proyecto, por decirlo así igual van a haber muchas plazas de diferentes tipos, entonces no se preocupen pero sí, una vez que se hacen una entrega final se van a realizar todos y se va a ir y se va a dar feedback de los proyectos también de qué pasa que no pasó es muy probable que hagamos algo como tener la gente que ya pasó este intro, pero que no entran a cupos, por ejemplo, se les va a tener como un alista de correos o un grupo de whatsapp donde vamos a estar comunicando cuando nos salen más cupos durante un semestre o algo así en formario preguntan por dibujo industrial, ¿es el curso técnico es lo mismo? No, no es lo mismo eso no es tan importante, o sea, eso solo lo digo porque hay unos cupos en los que se ocupaba eso y queríamos saber si había gente que veía eso, no es para nada datos internos, no es ajá, sí, sí, no es que no van a entrar no, ahora sí dicen no, 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 no hay que ver te haré un certificado final pues nunca lo hemos hecho pero si es que nosotros no pasamos de certificados con el logo de tech ni nada, nosotros no no existimos, ¿entiendes? entonces nosotros internamente manejamos una lista la gente que ya ha pasado por intro pero nosotros no podemos decir que usted pasó el curso de introducción de tech porque no existe el curso de introducción de tech ¿me entiendes? y como no somos una sociedad civil no somos o sea no somos algo real por decirlo de alguna forma hay que ver qué tanto valor legal tendría un certificado de esto pero tipo sí sé que aquí en el tech hay bastantes profes que conocen de tech si lo toman en cuenta con asistencia y cosas así particularmente desde tech ¿cómo manejar el tema de los grupos de trabajo? históricamente si a mí me corrigen estoy equivocado se hace un formulario donde se pregunta si usted si hay gente de aquí o sea gente en intro con los que usted está conocido con los que usted va a hacer el proyecto entonces basado en eso se hacen como protogrupos y luego la gente que está suelta se va rellenando por ahí cada grupo tiene como gente de cotoría gente de sistemas especiales y bueno esta vez van a seleccionar la noción científica que quieren hacer ¿verdad que sí, Rich? sí es sí, o sea digamos o sea los grupos van a estar compuestos para que sean interdisciplinarios resumámoslo así o sea proporción fuselajes pero si tomamos en cuenta si ya os vienen aquí con compas por ejemplo si quieren estar con alguien pero si no también se hacen se autogeneran digamos soy nuevo integrante externo ¿cómo puedo involucrarme con el proyecto? me interesa mucho pues haciendo lo que viniendo a intro tengo una consulta yo trabajo en área de diseño mecánico en una empresa privada ya revisé el formulario tengo conocimiento en dibujo diseñado pero ok perfecto o sea lo que apunta es que está trabajando en una empresa con diseño mecánico pero no ha llevado el curso de dibujo industrial como tal voy a marcar que sí ok en la parte de proyectos se incluyen los proyectos frisados sí ok de hecho de ahí iba a poner una explicación riquísima pero parece que no tipo ponga los proyectos que a usted le parece que valen la pena destacar entonces si se ha hecho un proyecto de carrera que le parece muy pronto dale hola disculpen te fijo ya que respondí a esto pero ¿dónde estarás en el canal de youtube? que está explicable cuando se suba voy a pasar el link acá también y igual vamos a pasar links en las redes sociales o avisos de que entran en el canal de youtube ahora y si estoy suelto ¿cómo haría para encontrarme uno? nosotros dos nos acomodamos digamos en el formulario se va a llenar ya va a decir yo voy a trabajar en sistemas yo voy a trabajar en cuatería basado en eso y de ahí mismo hay preguntas que si está con alguien y entonces basado en eso ya tenemos los grupos de gente que se conocía y empezamos a rellenar campos de gente suelta ¿para un electrónico en qué parte serviría más? sistemas espaciales ahí sí sistemas espaciales creo que meramente electrónica sí creo que sí sistemas espaciales sería bastante útil podrían ver la presentación es para revisar que si estoy seleccionando la correcta sí está bien igual va a ser la grabación igual la subimos en archivos de teams cierto ¿la carrera de ingeniería en producción industrial es más aplicable en un área definida ya sea sistemas espaciales o de cuatería para ustedes? no realmente creo que de hecho es algo que urge mucho en Techspace PRODU así que sí la gente de PRODU por favor trabajen con nosotros o sea ocupamos ocupamos ingeniería de producción industrial en Techspace ocupamos esto de manejo de proyectos y procesos y todo esto entonces sí ocupamos de ese reto ahora si usted que es de PRODU y quiere trabajar en electrónica pues adelante pero de hecho si nos hace falta hablar de PRODU ¿alguien tenía la mano levantada antes mientras estaba leyendo? si quiere hablar adelante sí, era yo es que tenía una consultita digamos yo estoy en mi segundo año de mantenimiento y este es un área que sí me interesa mucho y sí me apasiona digamos ya por un futuro y todo pero la pregunta que tenía era que si este curso se vería digamos cada semestre cada año porque sí me gustaría ya tomarlo cuando ya tenga más conocimiento no sé ya haber llevado dibujo industrial y las electricidades por ejemplo para ya estar como más 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 conocimiento primero le digo que no sé o sea llévalo ya si ya está aquí le quieren llevar llévalo ya o sea nosotros partimos de que ustedes no si no saben o sea realmente no tienen tanta experiencia en eso está diseñado para gente realmente y también la razón de introducción es para darles a ustedes el conocimiento y la experiencia para poder entrar a trabajar entonces o sea obviamente es es su decisión pero tipo si a usted le está gustando esto mucho y quiere estar en el curso y quiere hacer las varas y quiere trabajar en el taxis y todo llévalo ya y haga un muy buen trabajo en el proyecto ok perfecto muchísimas gracias bueno hay una pregunta que es si uno no tiene tanto recorrido en la carrera mecatrónica recomiendo llevar este curso el próximo año con esa experiencia en la carrera o hacerlo una vez eso es muy complicado porque tipo lo que nosotros vamos a revisar son los proyectos y el trabajo que ustedes hicieron ni una autoevaluación ni todo probablemente entonces lo que nosotros queremos ver es ok sí que hicieron un buen trabajo pero también que son capaces de hacer buen trabajo a futuro digamos que ustedes son que si bien no pueden aportar el diseño de la selección de conversaciones pues puede ayudar o sea puede estar presente cuando la gente trabaja en eso no faltar nunca o sea no revisamos solo su conocimiento técnico entonces yo se lo digo si usted siente que no la va a ir bien con el proyecto lleve el curso de todas formas o sea el proyecto lo vamos a empezar hasta el final del curso entonces de que ahí aprenda mucho y se sienta más cómodo no se preocupen yo empecé en esto o sea trabajando con en la 2-0 y con cohete siendo primer ingreso ya o sea por lo menos en cohetería yo sí valoro mucho eso de poco a poco irlos acompañando esos datos que ustedes vienen de si tienen dibujo industrial y eso sirve más que todo a la hora de por ejemplo armar grupos de trabajo para poder responder con gente o sea que tenga más experiencia y hacerlo como el equipo más balanceado pero por lo menos del lado de cohete a mí sí me interesa eso que no importa qué etapa estén yo sí quiero mencionar algo que eso es cierto digamos si normalmente hay gente que no tiene suficiente experiencia la vamos a poner con gente que sí tiene experiencia para que nos guíe y así sin embargo hay veces que tal vez se nos acaba la gente con experiencia y así entonces sí vamos a buscar gente más avanzada pero no es la regla o sea estamos buscando de todo materiales en qué área quedaría mejor probablemente cohetería sin embargo también necesitamos en en cohetería hay bastantes en propulsión en particular hay mucha gente de materiales últimamente en sistemas especiales no hay ni uno así que se quiere aplicar sistemas especiales adelante igual repito lo que siempre he dicho al que más les guste hay algunas preguntas ¿cuánto tiempo por semana sería recomendable dedicarle al curso? honestamente no tanto o sea conquistar las clases es que la idea que entiendo era así yo quiero que ustedes hagan este curso no como un curso de la U o sea este curso no es para pasar o entrar es que ocupamos que ustedes tengan claras las cosas que vamos a hacer aquí para que puedan trabajar bien en los proyectos cuando entren entonces o sea vean la clase si la están viendo peluda nos hacen preguntas la van a ver investigan o sea honestamente no sabría decirles pero es que sí quiero que este curso lo integricen solo para confirmar biotecnología va en la área de ciencias ¿cierto? sí no importa que yo sea el área de física bueno a menos que sea biotecnología y quiera trabajar en electrónica por alguna razón o sea la pregunta de ciencias es si usted quiere trabajar en esa área la de física más bien bienvenida o sea que hay varios por ahí que llevan bueno yo por un tiempo yo física no soy física hay un montón de físicos en cuatería así como gremio en general también hay un montón ok dice que ponga si este semestre estoy dando dibujo industrial ponga o sea márquelo porque usted entraría a trabajar en el siguiente semestre y ya lo habría llevado los que no estudiamos en el TEC ¿qué ponemos en carrera? la carrera que estudian que no está en el TEC y si están en un colegio ponen colegio ingeniería en computación de qué la va como dije antes en la que ustedes más quieran si quiere computación tradicional va a sistemas especiales si quiere enfocar en cuatería pues con Richie con cuatería soy estudiante en ingeniería en mantenimiento industrial ¿en qué área es recomendada? en las dos esas sí que son las dos ingeniería física en donde querían ok creo que pueden o sea tal vez ya hemos contestado mucho de esto varias veces voy a tratar bueno hay gente que levanta la mano adelante yo tenía una duda con respecto al equipo de Teams es que ahora no lo vi y me costó mucho unirme a la reunión y ahorita vi que no todavía no está entonces con eso ¿ustedes ahorita hacen el grupo o igual siguen mandando los correos con el link? si ya está aquí es porque ya está en el team o sea aquí donde estamos ahorita es donde van a ser las reuniones si tiene problemas para entrar porque no me queda muy claro porque está en la reunión pero yo puedo revisar y agregar el correo pero si está aquí es porque ya puedo entrar creo si no eso pasa eso yo me uní con el link que está en el en el correo pero el equipo de Teams no lo encontré si están en el dominio de estudiantes ITCR o están en el de Tech ¿cómo? están en el dominio de estudiantes o sea si están en su correo es arroba estudiantec.cr y están en el Teams de estudiantes ITCR no vamos a ver no no si quiere lo vemos ahora al final para terminar es que nos manda el correo ahí para los que trabajan y meses no se puede llevar la clase en vivo como hacemos para que se vea que hay interés y se hizo la clase luego ok excelente punto primero como digo haga un muy buen trabajo y si vamos a ver que sigue las clases pero otras veces lo que hicimos para la gente la gente que si ya ya solo vamos a estar respondiendo a las preguntas ahorita adelante lo que hemos hecho para la gente que no puede ver la clase en vivo o más que todo para la gente que entraba tarde era que escriban como un párrafo un resumen de cada clase honestamente yo creo que no se preocupe mucho si trabaja y no puede ver las clases en vivo nosotros vamos a estar viendo más que todo el proyecto y la colección y las tareas y eso y igual nos puede hacer consultas dudas y todo lo que sea por privado o bueno no quedamos interactuando en los comentarios de youtube porque no nos han dejado ni un solo comentario pero por ahí supongo también solo he hecho en el área de ciencia creo que hay que ver si le interesa la parte de ignacio es que bueno claramente dice que quiere cohetería pero que se le ha hecho proyectos multimedia y muy probablemente tenga un muy buen spot y también hasta sistemas sociales porque muchas veces buscamos hacer contenido multimedia entonces puede ser apoyando por eso igual como les digo la cohetería aparte de los objetivos la cohetería en otros países es muy abierta hay gente que ni siquiera tiene un grado universitario es hobby entonces yo por eso trato de como de ir implementando eso entonces no tenga miedo mándese ok dice yo quiero unirme a text para ser más virtual creen que siga así por todo este año al menos porque al menos yo soy si me gustaría viajar hacer algo de vez en cuando le puedo asegurar que este semestre si va a ser completamente virtual el otro no sabemos el otro no sabemos más que todo porque parece que se atrasó la vacunación de los profesores del TEC entonces puede que el TEC como tal no regrese creo que es muy temprano para decirle de fijo sin embargo le puedo asegurar que este semestre si va a ser virtual y pues eso no sé alguna otra pregunta si no para ir cerrando ¿alguien levantó la mano? ajá adelante no creo que no alguien ahorita con la mano levantada ajá buenas tardes hola este yo tengo una pregunta porque bueno en mi caso yo estoy aquí contactando desde El Salvador y no tengo la misma extensión para unirme al grupo de Teams entonces tenía el mismo problema que una de las chicas que estaba hablando antes metí a la reunión desde el correo entonces no sé si siempre seguiría mandando el enlace para unirse a la reunión por correo y no sé si eso afectaría un poco con la logística para trabajar el proyecto también o si en mi caso pues que no pertenezco a la universidad si tengo derecho a participar en el proyecto también ok te fijo si puede participar y de hecho no debería haber problema con que la extensión de su correo no sea acá deberíamos poderla agregar como invitada entonces igual puede entrar tal vez en el chat manden bueno no sé si Marlon está por ahí pero que manden ahí el correo para incluirlos manualmente digamos sí ese es otro problema porque por lo menos yo ocupo Teams con el correo de extensión de mi universidad y por lo menos en nuestra nosotros ocupamos la extensión no nos deja agregar gente que sea otra extensión o sea por ejemplo si nosotros hiciéramos un grupo un equipo yo no los podría agregar a ustedes porque no tienen la misma extensión entonces creo que es el mismo problema acá y por eso yo no tengo acceso al chat entonces a mí no me sabe eso sí pasa la gente que están invitados como invitados creo que no puede accesar al chat sin embargo ahorita hay mucha gente que no tiene extensión de estudiante como la mitad creo entonces no sé si fue que pasó algo con su correo en particular y lo podemos revisar ahorita pero pero sí igual creo que hasta vamos a hacer tal vez la misma reunión entonces tal vez el mismo link le sirva en caso de que haya un problema pero pero sí si puede hagamos el primer momento puede mandar su correo al chat para los propios de alguno de nosotros creo que externos no tienen chat ahora que recuerden perdón sí acaba de decirlo verdad sí creo que podemos hacer como de que lo mandé a la red social de Techspace por eso se queda un momento aquí cuando terminemos el curso dura 15 semanas no dura un poco más esta es la semana 2 tenemos en semana 19 entonces ¿cuánto? 17 semanas hay unas cuantas semanas en las que no hay clases tengo intereses en llevar mis estudios en el plano de estudio de nuestro curso como una buena forma de empezar pues sí por recomendación de los profes de ese texto ¿los estudiantes que el otro semestre hacen práctica pueden participar afectaría de alguna forma? no ok eso es un buen punto que me lleva a hablar de otra cosa cuando entren a los proyectos como tal nosotros no los vamos a obligar a trabajar que si yo 10 horas a la semana o X horas a la semana ustedes van a ser los que dicen yo puedo dedicar de tanto tiempo a esto cuando hayan los encargados de las áreas entonces ustedes se van a medir no hay ningún problema con que se haga la práctica hay gente que ya se trabaja y normalmente y trabajar en las noches se sorprenden en los fines de semana la idea es que ahí se coordinaría con cada uno yo ahí agregaría eso es de cada uno pero también hay circunstancias de la vida digamos en Techspace es parte de esa como transición normalmente lo que nosotros esperamos es que ustedes que eventualmente por ejemplo que se yo hagan un emprendimiento o lleguen a trabajar pero igual no hay bronca con que continúen o sea hay ciclos de la vida es lo que quiero decir hay gente que después sale de la olla y no quiere continuar y adelante no hay problema pero si quiere continuar igual y creo que ya tendríamos bueno ok las últimas dos preguntas de gente que tiene las manos levantadas y vamos cerrando adelante MAM Soto R67 hola ¿me escuchan? sí ok no sé por qué le sale este nombre pero bueno yo soy la que pregunté de lo de la parte de los proyectos porque y lo de la parte multimedia yo estudio física en la UCR pero digamos como ahí dijo como si teníamos si habíamos participado en algún proyecto y dicho sinceramente como en nada en la parte de ciencia por eso era la duda entonces ¿puedo dejar como eso en blanco? o pongo los en el show ok ok oh si quiere poner los documentos quiero que dejar claro que eso no o sea la experiencia en proyectos no implica nada en nuestra elección es solo para para nosotros si tiene que dar los internos ajá no se preocupen ok ok muchas gracias hay alguien más que tenemos Víctor Angulo Xochit Irina hola vamos a escuchar si perfecto bueno yo soy de Meca de aquí al TAC pero aparte de proyectos tengo una duda porque no tengo he tenido proyectos pero también hay unos destacables que fueron en un programa de estudio que yo estuve que no necesariamente se relaciona con Meca pero si son destacables entonces no hay problema incluirlos tranquila póngalo o sea póngalo que ustedes sienten que sea bueno que nosotros sepamos de nuevo no lo vamos a tomar en cuenta para eso pero por ejemplo en el caso de la muchacha que está haciendo las cosas multimedia probablemente la vamos a estar contactando para el equipo de marketing vamos por ese lado aquí gracias y ahora sí ya para cerrar Amanda Castro Vargas buenas tardes es que tenía una duda si me escuchan si ok digamos esto es lo que es introducción a los proyectos aeroespaciales es todo este semestre pero los que ustedes escojan en cohetería o en ciencia es digamos como clases separadas o es junto con esto por ejemplo si a mí no me seleccionan yo ya no tendría que conectarme a esta introducción o si ok la selección sería al final del semestre cuando usted entrega el proyecto final una vez si se selecciona digamos se empieza a trabajar ya en los proyectos como tal hasta que usted decía salirse del text piece si no queda seleccionada pero llevó el curso va a quedar en un pool de gente que sabemos que ya llevo introducción y ahí vamos a estar haciendo convocatorios probablemente ok está bien gracias perfecto y bueno ya van a ser las 5 que era eso creo que no hay problema con que sigan escribiendo preguntas en el chat o lo vamos a estar contestando ya afuera de la llamada probablemente y faltan los que quienes no digamos quienes no tienen acceso a lo del correo pues ajá entonces ya vamos a terminar la reunión voy a dejar grabar en breve y los que tienen problemas para eso que mencionamos quédense en un momento por favor entonces aparte de eso muchísimas gracias por venir que he dicho que hay bastante interés llené el formulario ya lo mandé varias veces lo voy a poner en la descripción de youtube no se olviden de llenarlo porque con ese formulario es que vamos a tener de la lista de gente que está asistiendo y si no lo llenan pues vamos a tener problemas para seguir rastro así que que eso no se olviden de llenarlo y muchas gracias hasta luego gracias hasta luego muchas gracias no se olviden de llenarlo no se olviden de llenarlo